No hace falta que lo digas ¿Por qué lo he decidido y por qué lo quise así? No hace falta tus caricias, tu cuerpo, tus risas Ya no soy feliz Tú no fuiste la culpable De todo lo que no hable yo me arrepentiré Mis demores, mis prisas reflejan lo poco o lo mucho que dejé Tú sabías mis movidas de cómo me las gasto Yo no te supliqué Cuando más quieres la vida es más dura o más corta De lo que imaginé No hay más que dejarme vivir No hay más que lo que yo te di No hay más que rogarle al tiempo que no fue un tormento Rogarle a la vida que cuide a mi hija Se queda el silencio, se queda la intriga Revienta los asos con mi porquería De todo me quejo yo a ti te quería Voy cambiando mi destino Inventándome cosas Por poco la libre Sacudiéndome mierda, mareos, meteos Yo nunca te negué Me has marcado de por vida Seguro con mis actos solo te defraude Tu paciencia y tu fuerza equivalen Más bien a mis ganas de beber Por último te digo al destino lo crea también uno mismo Que gire la moneda y que estalle también lo que quisiste ser No hay más que dejarme vivir No hay más que lo que yo te di No hay más que rogarle al tiempo que no fue un tormento Rogarle a la vida que cuide a mi hija Se queda el silencio, se queda la intriga Revienta los asos con mi porquería De todo me quejo yo a ti te quería No hay más que dejarme vivir No hay más que lo que yo te di No hay más que rogarle al tiempo que no fue un tormento Rogarle a la vida que cuide a mi hija Se queda el silencio, se queda la intriga Revienta los asos con mi porquería De todo me quejo yo a ti te quería Horro a la vida que cuide a mi hija Desipto Desipto Gracias.